Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí nuevamente a un nuevo video review con Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, en YouTube, Twitter, Twitch y en Instagram, y también me puedes seguir en Facebook como el Giga, o también sigue mi podcast, Gigabyte Podcast, donde puedes estar pendiente de todo lo que está pasando en el mundo del gaming, entretenimiento, tecnología, cultura popular, de todo un poco. También quiero darle gracias a la gente de Monster Energy, que son uno de mis auspiciadores principales que siempre me están apoyando en todo mi contenido, y también a los muchachos de Banditech, que los pueden seguir en sus redes sociales como Banditech, ellos son los creadores de mi PC, la God Ripper, y quiero nuevamente darle la bienvenida a otros de mis auspiciadores, a mis grandes amigos de Digital Appliance, y por supuesto todo lo que tiene que ver con los monitores y productos Samsung, lo pueden encontrar ahí en la avenida Barbosa, y por supuesto pueden llamar al 787, 332-0972, para más información, en estos días voy a estar haciendo el unboxing, y voy a estar haciendo el review de un monitor que me dieron recientemente, el Smart Monitor M7 de la gente de Samsung, está súper cool, deja que vean de verdad que está bien, pero que bien nítido, pero hoy tengo algo bien bueno para ustedes, Y vamos a comenzar con algo bien cool, que tuve la oportunidad de ver hace unas semanas, por lo menos los primeros 4 episodios, y estoy hablando de la serie de Disney Plus, Andor, y los que no saben que es esto, yo por lo menos en mi opinión, que yo siempre he sido fanático de Star Wars, una de las mejores cosas que se han hecho dentro del universo de Star Wars en los últimos años, por lo menos yo diría que desde la primera trilogía original, fue la película de Star Wars Rogue One, En el caso de Andor, pues sigue el personaje de Diego Luna, de Diego Luna, Cassian Andor, esto es un año antes de los sucesos de Rogue One, o sea que justo antes de las películas originales de A New Hope, Empire Strikes Back y Return of the Jedi, Y entonces pues, son estos comienzos de la rebelión, como habíamos visto anteriormente, este es uno de los personajes más interesantes que hemos visto en Star Wars, desde que lo vimos en Rogue One, una de las cosas principales con el personaje de Diego Luna, de Cassian Andor, es que era lo que yo creo que mucha gente se imaginaba cuando hablaban de la rebelión, cuando hablaban de pelear contra el imperio, todas esas cosas, yo creo que lo representa de una manera bien cool, Y los que vieron Rogue One saben que obviamente, pues le da un toque un poquito más dark, un poquito más adulto, a lo que tiene que ver con el universo de Star Wars, y en el caso de Andor, por lo menos los primeros cuatro episodios, que van a estar disponibles en Disney Plus desde el 21 de septiembre, Es posiblemente de las mejores cosas que se ha hecho de Star Wars, desde que salió la serie en el 77, estoy bien impresionado con estos primeros cuatro episodios, desafortunadamente voy a tener que esperar un montón para ver el quinto episodio, Pero tengo que decir que en cuanto a la calidad de producción, literalmente para ser una película, es de las historias más adultas que hemos visto en Star Wars, y no de mala manera, no es que sea lenta ni nada por el estilo, Pero tiene mucho enfoque en lo que son las relaciones interpersonales de los diferentes, de todos los diferentes personajes que vemos en la serie, también otra cosa que me gustó muchísimo, la acción está buena, Y la intriga, esos momentos de tensión e intriga, yo creo que hacen que uno esté bien interesado en lo que está sucediendo, obviamente también tiene excelentes actuaciones, la cinematografía está brutal, Y en los últimos meses que hemos tenido tantas series de televisión buenas para los fanáticos de la cultura popular, yo creo que está en una de las mejores citas, y eso es muchísimo decir, Porque hemos visto mucho contenido de alta calidad en las últimas semanas, y en los últimos meses realmente, y lo que están haciendo con Andor, de verdad que está bien, Muy impresionante, una cosa que me gustó mucho, me encantó obviamente el setting, la música, y todos los personajes que uno está encontrándose dentro de la serie, Y los que han visto por lo menos el trailer, saben que vemos algunos personajes que hemos visto anteriormente, como Mothma, que es uno de los personajes principales de la rebelión, Está aquí en la serie, y por lo menos en estos primeros cuatro episodios, no me quiero ir en spoilers por supuesto, no me voy a ir en spoilers, así que no se preocupen, Pero estos primeros cuatro episodios, vemos como se están poniendo, se están sembrando las semillas de lo que va a suceder en el Rogue One, y más adelante va a suceder con todas las otras películas, Lo que sucede con Star Wars Rebels, y todo eso, poco a poco estamos caminando para esa área, y esto está súper cool, porque yo pienso que, si tú ves todo el universo de Star Wars, Desde episodio 1, hasta episodio 9, solo, la serie animada, y todo eso, yo creo que uno de los periodos más interesantes, es justo antes de New Hope, Lo que nos lleva al conflicto principal, de lo que nosotros conocemos como la saga de Star Wars, que es, obviamente, la rebelión contra el Imperio, Y eso está súper cool, y obviamente siempre nos enfocamos con los Skywalkers, y con Vader, y todo eso, pero la realidad, es que fuera de esa pelea personal, De esa pelea familiar, entre Vader y Luke, la galaxia completa está en peligro, y la galaxia completa se siente atacada, se siente que necesita luchar por sus derechos, Y pues, básicamente, eso es lo que estamos viendo en Andor, y lo que vimos en las primeras películas, tanto en Rogue One, como en A New Hope, Cuando ya vemos que la persona dice, sabes qué, ya no podemos más, tenemos que hacer algo contra este Imperio, Y de la manera que lo van trabajando acá, está bien interesante, y por primera vez, yo creo que, no necesariamente por primera vez, Pero una de las primeras veces, que realmente también estamos viendo el lado, no solamente de los rebeldes, O de las personas que quieren luchar por la rebelión, o en contra del Imperio, pero también vemos algunas personas que están dentro del Imperio, Y cómo es su manera de pensar, y no lo hacen de una manera tediosa, como quizá algunas de las cosas que sucedieron en Phantom Menace, por ejemplo, Toda esta intriga política, que quizá no funciona muy bien, que digamos, aquí la trabajan de una manera excelente, Y tengo que decir que me encantó ver también ese lado del Imperio, que realmente no habíamos visto anteriormente, Habíamos visto al personaje de Ben Mendelsohn en Rogue One, que nos daba un toquecito de eso, del lado de los oficiales del Imperio, Pero obviamente eso era básicamente un solo personaje, y veíamos a Grand Moff Tarkin, y esas cosas, En el caso de Andor, vemos muchas otras personas que están involucradas en todo esto que está ocurriendo a otras bastidores, Para tratar de entonces derrocar al Imperio, y de verdad que me encantó, yo sé que estoy hablando mucho, estoy tirando mucha, O sea, no quiero darle spoilers, por supuesto, y pronto van a tener la oportunidad de verla, Porque en el debut va a tener tres episodios, o sea, ustedes van a estar casi al día conmigo, La semana después, pues entonces van a tener la oportunidad de ver el cuarto episodio que ya yo vi, Pero les tengo que decir que como fanáticos de Star Wars de por vida, Yo creo que las primeras cosas que a mí me encantó, desde que yo tengo recuerdo en cuanto a cine, Ciencia ficción y toda esta cosa, fue Star Wars, junto con muchas otras cosas, Pero esa es una de las que realmente yo creo que me marcó, marcó mi niñez, Y realmente toda mi vida, obviamente yo he estado trabajando con esto toda mi vida, Llevo ya un montón de tiempo trabajando en la industria, Y lo que ha hecho Star Wars para la cultura popular es bien impresionante, Y yo sé que ha tenido su alta y su baja, y me encanta ver lo que están haciendo con Andor, Porque realmente es bien fácil decir, por lo menos con estos cuatro episodios, Este comienzo es de las mejores cosas que se ha hecho de Star Wars, En todo el tiempo que lleva Star Wars desde el 77, Y no quiero crecer demasiado las expectativas de todos ustedes, Yo sé que quizá hay gente que le gusta Star Wars de otra manera y quieren ver algo diferente, Y hemos visto el éxito de Mandalorian, y por supuesto por ahí viene la serie de Ahsoka, Y vienen un montón de cosas bien cool, Pero lo que vi en Andor es, yo creo que lo que me hacía falta de ver de Star Wars, Y a mí me gustó mucho Mandalorian, y me ha gustado Bad Batch, y Rebels, Y Clone Wars estuvo super cool, y Rogue One es de mis películas favoritas de Star Wars, Yo diría quizá la segunda o la tercera película favorita mía de Star Wars, Pero de verdad que hacía falta de esto, Y ahora desafortunadamente estoy desesperado por esperar hasta casi tres semanas, En lo que puedo ver entonces el próximo episodio, Para entonces ponerme al día con ustedes, Y también quiero saber obviamente su opinión cuando tenga la oportunidad de verlo, De verdad que me impresionó, De verdad estoy bien contento, se ve impresionante, Obviamente a mí me enviaron un screener digital para poder verlo, De antemano para poder hacer la reseña, O sea que no la estaba viendo 100% de la calidad que es, Ahora voy a tener la oportunidad de verlo con ustedes, A la que salga en Disney Plus, Lo primero que voy a hacer es verla nuevamente, Verlo en mi televisor, en 4K, con HDR, con popcorn o lo que sea, Porque de verdad que vale la pena verla múltiples veces, Y estoy loco por ver cuál va a ser la reacción de todos ustedes, Yo sé que aquí hay muchos fanáticos de Star Wars que me siguen, Y sé que hay muchos fanáticos de ciencia ficción, cultura popular, Y que le gustan todo este tipo de cosas, Aunque quizás no sean los fanáticos más hardcore de Star Wars, Yo creo que Andor, Es de las cosas que tiene más potencial, Dentro del universo de Star Wars que yo he visto, Hace mucho tiempo, También el elemento que, De la manera que tocan las cosas, Con una accesibilidad un poquito más real, Que todo este mundo de fantasía, Sin sentirse aburrido, Manteniendo todos los elementos de ciencia ficción, Que hicieron que Star Wars fuera lo que fue, Y lo que ha sido, Yo creo que le dan un toque bien especial a Andor, Así que, No quiero seguir hablando, Porque no quiero estar tirando spoilers ni nada, Y estoy loco por hablar, Estoy loco que lo vean, Porque quiero hablar con ustedes, sinceramente, Eso es lo que quiero hacer, Estoy loco que salga, Porque quiero hablar con ustedes, Quiero hablar con todas mis amistades, Que son fanáticos, Y ver lo que ellos piensan, Y poder degustar muchas de las cositas bien cool, Que pasan en la serie, Así que, Espero que les guste, Espero que esta reseña, Le haya dado ese, Le haya encendido ese fuego, Para ver la serie cuando salga ahora en Disney+, Pero definitivamente, Se los digo, Estoy bien impresionado, Con lo que vi con Andor, Como les digo nuevamente, Desde Rogue One, No se había hecho nada tan cool de Star Wars, Y pues, Espero que llene sus expectativas, Cuando lo vean, Mi gente, Esto fue mi review, De los primeros cuatro episodios, De Andor, La nueva serie de Disney+, De Star Wars, Como les dije, Espero que comenten, Compartan, Por favor, No tienen spoilers, Si de casualidad, Están viendo este video, Después de que salió, Hay gente que no lo ha visto, Me gustaría que, Que tengan la experiencia de verla, Está super cool, Altamente recomendada, Por supuesto, Si están viendo el review, Y como les digo siempre, Corillo, Muchas gracias por el apoyo, Síganme en las redes sociales, El Giga947, En Instagram, Twitter, Twitch, Y YouTube, Que es donde mejor se ven los podcasts, Me puedes seguir en Facebook, Como el Giga, Y Gigabyte Podcast, Y como les digo siempre, Corillo, Muchas gracias a todos ustedes, Por el apoyo, Sin el apoyo de ustedes, Realmente, Esto es algo que no podría estar haciendo, Y no podría estar viviendo de esto, Así que, Se lo agradezco muchísimo, Y como les digo siempre, Corillo, Seguimos jugando.